Bien. Entonces, el material de este notebook en realidad no es mi autoría, es una mezcla de cosas entre lo que está disponible en esos proyectos y material que elaboró brevemente. Bien. Entonces, un poco lo que estaba explicando recién. El objetivo de generar esta actividad consiste en explorar la estructura oculta de un conjunto de datos textuales. ¿Ya? Comenzaremos por utilizar un algoritmo de clúster interdicional, en este caso CAMIS, para explorar esos datos. Y vamos a considerar la medida TF y DF para cada término presente en cada texto para caracterizar los textos y construir distancias entre ellos. ¿Ya? O sea, vamos a ayudar un poquito al CAMIS, ¿cierto? Porque si pusiéramos... O sea, ¿cómo hacemos agrupamiento de textos? Necesitamos llevarlos a un esquema cuantitativo. Lo primero que a uno se le ocurre cuando hace análisis de texto, o lo más tradicional, ¿cierto? Es tomar... Es hacer una matriz para caracterizar cada texto, ¿cierto? En las filas tenemos cada texto, y en las columnas las distintas palabras que contiene el texto, y lo que uno normalmente pone ahí es la frecuencia de aparición de cada palabra, donde las columnas entonces son muchas, son los... el tamaño del... del cuerpo. ¿Ya? El vocabulario completo de todas las palabras que están en los... de mayúscula de texto. O documento. Entonces, si nosotros... nosotros podríamos usar esa... esa cuantificación, ¿cierto? De cada texto quedaría... descrito, ¿cierto? Por una matriz... por un vector raro, en que casi todas las... componentes son ceros, salvo, ¿cierto? En la posición de la palabra que aparece del texto, y ahí aparece la frecuencia con comparación. ¿Ya? 10, 20, 5, 1, no sé. ¿Ya? Y digo entonces que en lugar de usar eso, en este ejercicio se va a usar la medida TF-IDF, porque ayuda un poquito en el sentido de... ¿Ustedes vieron esa medida con Matías, no? Sí, sí la vi. Ah, TF-IDF, sí. La frecuencia inversa. Esa medida lo que hace más... o sea, no, un poquito más que... o sea, un ajuste a la frecuencia. Un ajuste a la frecuencia en que le sacamos la... O sea, en que sacamos del... Relativizamos, ¿cierto? Respecto de... De la frecuencia de aparición de la palabra en todos los documentos. Si es una palabra que aparece en todos los documentos... O sea, si estamos frente a una palabra que aparece en todos los documentos, ¿qué valor tendría el TF-IDF? ¿Bajo? Bajo, incluso cero. Si están todos los documentos... Ah, claro. Del logaritmo del cuociente entre el tamaño, el número de documentos y el número de documentos en que aparece la palabra. Entonces aparecen todos... El TF-IDF pasa a ser cero y el TF-IDF pasa a ser cero. El logaritmo de 1 a 0, sí. Ajá. Entonces, eso es súper importante de entender. El TF-IDF, entonces, me va... Me relativiza la importancia de una palabra. Si es una palabra muy común, entonces le da menor ponderación. Quiere decir que no caracteriza tanto ese texto. Esa es mi idea. Por eso estamos diciendo que le estamos ayudando un poquito al CAMIS a poner el TF-IDF. No usamos TF-IDF con el DA, porque si ustedes se acuerdan del mecanismo generador, era a través de multinomiales. Entonces, los valores que tenemos en la batuja tienen que ser discretos, tienen que ser naturales. Frecuencia de aparición de cada palabra. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso con CAMIS. Y luego, en la segunda fase, vamos a usar el DA. Y entonces, en lugar de usar TF-IDF, simplemente contamos el número de veces que aparece cada palabra en el texto. Y eso va a ser la matriz rara con la que vamos a trabajar. Y vamos a usar las dos formas de estimación. Con Keep Sampling y con... ¿Cómo se llama? Análisis maresenal. Luego que hacemos la... Descubrimos los tópicos. Entonces, para poder comparar los resultados de nuestro análisis con los del agrupamiento, vamos a asociarle a cada texto el tópico de mayor probabilidad. ¿Ya? Y entonces, ahí vamos a generar nuestros agrupamiento. En base a los tópicos. O sea, entonces, el número de tópicos debería ser el mismo que el número de grupos que hacemos arriba para poder hacer comparación. ¿Claro la idea general? ¿Alguna duda? Bien, vamos entonces a poner las manos en la masa. Estos datos los usó Maquie en el edificio, en diciembre. La idea es aquella hora. Porque vamos a hacer los mismos datos con los que vamos a hacer el modelamiento dinámico. Pero por ahora, vamos a trabajar solamente con las primeras 100 noticias que están ahí. Vamos a leerlo entonces, usando esta librería de Python. Los datos están como CSV, ¿cierto? En tres columnas. La URL, la fecha y el texto. Eso les está funcionando. ¿Sí? ¿Ven lo mismo? ¿Sí? Sí, vamos poniendo algo, ¿sí? Ya, súper. Sí, muy bien. Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer es tomar toda esta información que después nos va a ser útil en el modelo dinámico. Acá solamente nos va a interesar el texto de cada noticia. Entonces, vamos a tomar, y no solamente de las primeras 100 noticias. Tomamos entonces el conjunto de datos del DataFrame. Tomamos las primeras 100 noticias y solamente el campo texto. ¿Ya? Y entonces, el nuevo conjunto de noticias tiene esta facha. ¿Ya? Tiene datos. Y solamente las noticias. Los textos de las noticias. Luego, con Spacey, ¿cierto? Vamos a componer los toques. Esto, en el fondo, nos permite hacer toda la limpieza de las noticias, eliminando, como se llama, stop words. ¿Cierto? Las palabras que me tienen un significado mayor. Aquí usamos ese elo, justamente, de semántica y otros, en español, en varios archivos distintos, digamos, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Y entonces, construimos los toques para cada noticia, que es la función solamente, considerando que no sea una palabra, una stop word, que no sea una puntuación, que no sea un espacio, que no sea un dígito, que no sea un número. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces lo va agregando a la lista de tokens de cada texto. O sea, esta es la función, ¿cierto? Por cada texto, acceso. Y después la vamos a usar aquí, en esta parte de acá. Pero agrega el lema, dice. Claro, no agrega la palabra tal cual, sino que agrega la lematización de la palabra. Ah, ya. En esta pasada, más abajo, cuando se usa, porque aquí usamos entonces la función que está recién definida, en el tf-df-vectorizer, también agregamos algunas nuevas stop words, ¿ya? Porque parece que cuando se eliminaba blanco, no eliminaba cuando había más de un blanco. Bueno, ahí uno puede hacer una iteración, una... Puede mejorar, digamos, pues. Uno podría hacer una revisión después de hacer, de generar la matriz y si quedan cosas todavía raras. Seguir iterando hasta tener realmente... Incluso, lo que uno quiere, incluso uno podría fijar a priori un conjunto de palabras claves y caracterizar los textos solamente por esas palabras claves. Pero en este momento no vamos a llegar a ese nivel de profundidad. Lo otro que... Otro elemento importante del vector AESO, que sigue tratando en todos los casos, es que es el tema de si se toman en cuenta palabras compuestas. Aquí, como lo puse yo, estamos considerando puras palabras aisladas. No sé si hay dos palabras que dan siempre juntas, que nos interesaría que aparezcan siempre juntas. Uno debería agregarlo aquí poniendo un largo, por ejemplo, de dos. Bueno, uno de los temas de la tarea de esta sesión es que ustedes revisen bien cómo funciona el TES y de Efector AESO, con todos sus parámetros, qué significa, porque va a ser útil cuando les toque hacer limpieza. Incluso con estos mismos datos se podría mejorar esta limpieza y se fijan en todos los parámetros que pueden usar. Como mejorar o probar. ¿Qué pasa si pongo grupos de palabras de largo 2? Cambia mucho el agrupamiento. Se puede hacer varias preguntas. Finalmente, entonces, con el método FitTransform lo aplico a nuestros datos de noticias y generamos la matriz, entonces, rala esta que contiene ya no las frecuencias de aparición de cada palabra, en las columnas, sino que el factor, digamos, tf y df de esa palabra. Que es, entonces, la frecuencia multiplicada por el logaritmo que me dice que tan frecuente es esa palabra dentro de todos los documentos. Entonces, una suavización de las frecuencias. Entonces, una suavización de las frecuencias. Ahí hay algunos ejercicios con la X para saber qué es, ¿cierto? Pero es esta matriz rala que se representa así, de este modo. Por ejemplo, en la primera línea, en la línea 0, en la columna 2475, tenemos el valor del tf y df de esa palabra. Que de acuerdo, ¿cierto? La línea 0 era el ministro de vivienda. Quiere decir que, no sé si él habrá quedado después de sacar la stop work. No estoy tan segura. Puede ser que ni él ni t esté y que la primera palabra sea ministro. ¿Cómo podemos ver eso? Lo podemos ver. Tendríamos que ver el que corresponde el término 2475. Ahí en el externo, yo podría... Yo podría... Yo podría... Yo podría... Yo podría... Yo podría... Ministro, ¿ya? La primera palabra que queda, ¿cierto? Entonces, la primera noticia no es el, porque esta salió con la stop work. Seguramente el de también salió. Y el tf y df de ministro es ese de él. ¿Ya? 0.01. Así que da la impresión de que el ministro es igual en una palabra media común dentro de todo el conjunto de noticias. ¿Ya? Perdón, ¿cómo lo hizo? ¿Para ver cuál era la palabra en particular? Con el vector XT, que tiene todas las palabras del vocabulario. Ah, perfecto. Y a la posición 2475. Perfecto. Seguramente 3836 viviendas. Bueno, y Christian Monfever, yo creo que se quedó, digamos. Claro, y si ustedes se fijan, su tf y df es más o menos... alto, porque seguramente no aparece cada rato en Christian Monfever. Bien. ¿Qué significa que sea distinto, por ejemplo, que yo tengo otras palabras, yo tengo otros números y otros valores al principio? ¿Cómo? No están ordenados, de menor a mayor, de menor a mayor, porque yo tengo otros valores al principio, sí. Pero puede ser que te lo haya ordenado de otro modo, o no sé. ¿Usaste las mismas 100 palabras? ¿Y lo mismo que está aquí? Sí, no he cambiado nada, solo he ido corriendo los bloques. ¿Qué número tiene en la primera posición? Dice 1016. Ya. Y tiene un valor 0,06. ¿Y qué cosa es 1016? Vamos, voy a verlo inmediatamente. Ah. ¿Y tu primera noticia es la misma? Le pongo la posición. Se supone. Pero la imprimiste, dice 0 el ministro de vivienda. A ver, la 1016 es Christian. Qué raro. ¿Y es el primero? ¿Qué te parece? Ah, la segunda, 3.498, esa es. ¿Cuál es esa? ¿Estás seguro que no existe algo distinto acá? ¿La tokenización? ¿Agrecaste algo? No, no cambiaba nada. O sea, de hecho, estaba cambiando cosas abajo en los gráficos para verlo de otra manera, para verlo más grande nomás, pero no, en los vectores no cambiaba nada. Qué raro. Qué raro. Sí, qué raro. Me voy a correr todo de nuevo, a ver cómo. Restart kernel. Voy a probar. ¿Por qué debería ser determinista? O sea, todos deberíamos tener los mismos. En esta parte no hay nada probabilista. O sea, pero cuando le pasan las cosas a... Porque la noticia, el muy conjunto de noticias, tú no lo modificaste. ¿Tienes este mismo listado de noticias? Sí, cuando imprimo el JET, sí. Ya. La corte, sí, con voto de sí, está la misma. Vamos a correrlo. ¿Y los demás? ¿Tienen lo mismo, no? De nuevo me sale, 1016. ¿Y tienes la misma frase arriba? El ministro de vivienda. Sí, el ministro de vivienda, Christian Mockenberg, sí. 1016, 3498, y 3498 es sostener. ¿What? Es que no sabemos qué más sigue en la frase acá, ¿qué número es? Esa palabra que sale ahí es 2475. A ver, voy a buscar esa. Así que a lo mejor está ordenada incluso de otra manera. ¿Cuál es? ¿Monedar? ¿What? ¿Qué palabra es esa? Algo gozo conmigo. ¿Y cuál cargaste, cuál cargaste el mismo, este mismo, diccionario de español? ¿Es Core News SM, sí? Qué raro. ¿Cómo va lo otro? Para ver si no soy el único. ¿Cómo les fue a los otros con esto? ¿Les aparece lo mismo o les aparece otra cosa? No me aparece lo mismo que la profunda. ¿Qué te aparece? Me aparece diferente. ¿En qué les aparece? Me inicia con la 1052. Aunque me aparece la misma frase. La misma frase, el ministro de vivienda de Christian Mockenberg, ¿sí? Sí. A vos, hay eco. ¿Por qué hay eco con el micrófono de Zapito? Porque estamos juntos. Dijiste 1052. ¿Y qué palabra es esa? ¿Sabes qué lo voy a correr yo de nuevo? Porque a lo mejor lo tengo, he hecho, he corrido por separado las cuestiones. Mi palabra 1052 es cumplirlos. ¿Y si quieres lo voy a correr yo? De hecho, ese vector que sale al principio son las primeras 20, ¿cierto? ¿Dónde? Estas son las primeras 20 palabras del vocabulario, ¿sí? ¿Tienen las mismas 20 palabras del vocabulario? ¿Primeras 20? No. Tengo un menos, un 3. O sea, tengo el signo peso, un más, un guión 3. Y después viene, además, cerrando con, desde el, entre, junto, las, los, mientras, modelo, por, primo, que, sobre, tía, vinculada. Eso quiere decir que hay alguna cosa que... Algo pasa con el, con el MyStopWord, parece, el tokenizer. ¿Usted le cambió algo arriba o no? Cuando es la parte de IsStop, IsPunkt, IsSpace, IsDigit. Nada. Acaba acordando que no volvió a parecer lo mismo, digamos. Ah, entonces, que después yo haya cambiado algo aquí, después de, de compartir el nombre o no. Tampoco. Es que, es raro porque, o sea, yo tengo un resultado, Javier tiene otro resultado. Sí, podría ser las versiones del, del, del Python. Yo tengo la 3.7.7. Ya, y la mía es la 3.7.3. La mía es la 3.7.4. No se me ocurra esta diferencia que es. Sería raro. ¿Y los demás, cómo van? Yo igual tengo esa parte, esa ordenada, pero tengo los mismos valores que la profe. Por ejemplo, 2475. Igual tengo, el ministro. Igual tengo los mismos que la profe, pero, después igual, mi primer, mi primera palabra es la 1052. Pero arriba, las primeras 20 son. Sí, a mí igual. También me sale 1052 como primera, y tengo Python 3.8.3. Python 3.6. 8. Que se da un gran. Todo con versiones distintas de Python. Es que no veo otra distinción en este momento. A lo mejor el diccionario este ha ido cambiando, yo tengo uno viejo, no sé. Creo que, o sea, en alguno de esos lugares tiene que estar la distinción. Pero bueno, esperemos que no sea grave para, para, para todo. ¿Ya? Bueno, ya que tenemos nuestra X, entonces, acuérdense, la X, entonces, la matriz que tiene en las filas cada documento, y en las columnas tiene las distintas palabras del vocabulario, ¿cierto? Y en la celda correspondiente va el TF y DF de esa palabra dentro de cada documento. O sea, por ejemplo, ministro no tiene por qué tener el mismo valor en todos los documentos. Es contextual. ¿Sí? Porque es la frecuencia en el documento multiplicado por ese valor que es global, que es el que determina qué tan importante es la palabra ministro en todos los documentos. ¿Sí? Bien, con esa, con esa, con esa X, nosotros vamos a correr el camino, ¿cierto? En este caso le pusimos, esto cambié, el número de iteraciones, en el, creo que en el, no sé si quedó con, sin este parámetro, en el, en el, en el, en el documento que lo subí. Le cambié, porque por omisión, creo que es 300 números de iteraciones, le cambié a 1000, porque yo corría mi camino, una vez y después la otra sigue, me da algo muy distinto, entonces había un problema con la convergencia. ¿Ya? Así que le subían. Sí, el default es 300. Sí. Entonces, súbanle para que le dé algo un poquito más estable. ¿Cómo, cómo verifican que está estable, que, que la, está, el, el perfil, está cierto, de la inercia, no varía mucho de una iteración a otra? Puede variar, pero la idea es que no sea mucho, que no sea, eh, gravitante. Puede variar porque todo esto es aleatorio, parte, o sea, decimos que son dos, diez valores, eh, hacemos diez valores, tratando de llegar a los mismos valores. Diez, eh, valores iniciales iguales, pero, eh, estamos hablando de un, de un, de, de un, ¿no? Los datos muy raros, entonces, con, o sea, el número de características, ¿cierto? ¿Cuánto, cuánto era el vocabulario? Eso podrían ver si tienen el nuevo, el nuevo tamaño vocabulario que, 3.901 palabras distintas. Ya hay esto en esta matriz. Este, cintila, y 3.900 columnas. Eh, entonces, eso hace que la, las iteraciones pueden ser, no muy convergentes. Eh, con este, con este perfil, entonces, eh, uno podría decidir aquí, bueno, con este perfil, también habría que decidir 4. Debería estar yo, no, vamos a correrlo. ¿Profe? ¿Sí? La cantidad del, de clúster se elegía, por el último n, que tenía más significancia, en el eje y, ¿cierto? O sea, el último, codo que tenía. en esta curva es el codo, aquí no hay mucho codo, porque es bastante lineal. Sí. ¿Ya? Pero aquí hay un pequeño codo, muy pequeño. La verdad es que si entre 3 y 4, más o menos lo mismo. ¿Ah? En 5 igual hay como un... 5 podría decir 1. Sí. Pero yo decidí hacer 3, porque hay una, hay una vieja lógica en estadística, que dice que si, con, con pocos parámetros, está un buen modelo, mejor quedarse con pocos parámetros. O sea, a veces es más interpretable, o uno puede iterar, ya parto con 3, y me parece razonable, que me quedo con 3, pero si con 3 no me da nada, que pueda distinguir, voy aumentando. ¿Ya? Realmente con esta curva es difícil que la curva sea la que me dé la razón de escoger 2, 3, 4, 5 grupos. ¿Ya? Sobre todo que si ustedes se fijan, si lo corren otra vez, puede volver a variar. ¿Ves? Aquí me dejo al revés esto. Bueno. Entonces, solamente cuando esta curva es un codevidente, uno, uno se va a apoyar en esta curva para decir sí, el número de grupos está. ¿Ya? Pero en este caso, no hay un, no hay un buen argumento a partir de la curva. Entonces vamos a escoger 3. Yo escogí 3, pero ustedes a la hora de correr su, aquí cuando se está en una revés, justifique el número de clases, ustedes pueden decir, no me convence, entonces voy a aprobar con 3, 4 y 5, no sé, voy a ver con cuál de esos 3 valores me da resultados más interpretables. Ya finalmente son los que uno busca. Y aquí entonces, yo le puse K igual 3 y nos da, como distinguimos los 3, los clases, ¿cierto? A partir de las palabras con mayor frecuencia en cada uno de los clases. ¿Ya? Con mayor TFI de F. Y aquí en este caso son avión, Hércules, FAS, aéreo, búsqueda, C-130, aeronaves, familia, restos, contras, forzas, ya. Claramente, ¿cierto? En primer clases debe haber una noticia ahí en el conjunto, o varias noticias que tienen que ver con un avión. Sí, pues en diciembre el año pasado pasó algo con un avión, ¿no? ¿En Punta Arena? ¿Sí? Un avión se cayó yendo a la Antártida, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa noticia? Sí, parece que sí. No, no me acuerdo. No suena algo de la FATCH. Así que debe ser todas las noticias relacionadas con eso. Después hay un segundo grupo que es Carabinero de Elito de Investigación Año Personal. Bueno, ahí, como yo estoy usando el lema, eso también es una pregunta que usted hace cuando se pongo el lema o pongo la palabra original, ya hay, son variaciones que uno puede hacer porque me está devolviendo, o sea, todavía está mal hecha la lematización porque es el personalizar, si queremos poner un verbo es personalizar, no personal. Público, funcionario, casar, o a lo mejor no usar el semántico, el diccionario sino que otro de los diccionarios que provee, ¿bien? Con los sustantivos, me corrijo. Funcionario, casar, ministerio, haber, gobernar, atacar, formación, chaguán, millón. aquí hay algo que tiene que ver, ¿cierto? el grupo está medio mezclado pero algo con carabinero en investigación política. Y después hay otro, no, no más que política como que con problemas de gestión, ¿cierto? Después hay otro que dice acusación, derecho constitucional, diputado, eso debe ser de diputado, también está mal resuelto, humano, presidente social parlamentario, ministra, infraestructura, ya este sí que tiene que ver más con política y gobierno, ¿sí? Esos son los tres grupos que aparecen y a mí, en principio, me parecen como más o menos, sobre todo el 2 y el 0 están bien separados, ¿cierto? El 1, el cluster 1 parece un poquito más una mezcla de cosas. Este es el nivel cuando hablamos de interpretación y aquí lo que estamos presentando son las primeras 20 palabras, ¿cierto? No, las primeras 15, perdón. Y después hay algunos gráficos que nos muestran primero de las 100 noticias cómo se distribuyeron los tres grupos, que hay los grupos 0 y 2 son los que tienen menos datos y el 1 que tiene más, esto es justo el que más mezclado, eso es más o menos normal. y eso sería lo que nos presenta el camis, ¿ya? Y ahí entonces un poquito para recordar agrupamientos que revisen cómo funciona el MI y el Max-Inque y después el resultado y eso es como repaso de métodos de agrupamiento. Y me van haciendo preguntas cuando, o sea, sobre todo si las preguntas les parecen razonables, la pregunta donde se explore las clases que significan que lo cumplen, eso es como de ir a la biblioteca y profundizar en cómo funcionan cada uno de estos métodos y clases. ¿Eso hay que entregárselo al profe? Sí, esa es la tarea de la sesión. ¿Y cuándo? La idea es que vayan contestando ahora, ojalá dejaran la pega hecha y me la envíen al tiro cuando termine la sesión. Y si no, ustedes díganme cuándo. Pero le iré es que sea antes que nos veamos. Pero en este caso afortunadamente nos vemos no en la otra semana, pero en la otra semana del receso. Así que podría ser antes del de la próxima clase también si quieren. ¿Qué prefieren? La gracia es que fuera antes que yo lo puedo revisar y hacer la retroalimentación. Y si justo el día de la clase les sirve para no acumular tareas nomás, pero yo no les puedo hacer retroalimentación. ¿Con cámara el tiro se echa? Los escucho. Profe, la parte donde salen los bloques de colores donde salen las preguntitas se refiere a lo de arriba o a lo de abajo? No entiendo porque dice interpreta esto gráfico pero los anteriores o los siguientes. ¿Cuál? La pregunta 5 en particular. ¿Son los anteriores? Ah, no, son los anteriores parece. Sí, siempre he referido a algo que ya ocurrió. Ah, ya, ya, ya. Es que lo que pasa es que yo hice seis grupos porque mi curva tenía un codito ahí y claro, estaba viendo la distribución de palabras y ¿cuál es la segunda? Distribución de clúster de acuerdo al cálculo anterior. El cálculo de clúster me pasa al tópico más frecuente. Que me sale que hay un tópico que tiene más tiene su historia más alto pero no sé qué significa eso. Es más frecuente que varios textos los puso los asoció a ese clase. Ah, ya, ya, ok. Ya, ya, ya. ¿Por qué no veo el chat? Porque estoy compartiendo pantalla. Ah, y me están poniendo ¿sí? ¿Qué miércoles? ¿Qué miércoles hacen la entrega? ¿Miercoles 15 o miércoles 22? ¿Sí? Pero usted no entendí la idea de hacerlo ahora como en tiempo real con usted. Sí, sí, es el ideal. Ah. Pero se le está ya. Entonces para el otro marzo, para el otro miércoles. Ya. Ya. ¿Y cómo me lo hacen llegar? Porque ustedes no están usando si es lo que me dé ni nada, ¿sí? No, correo. Por correo. Por correo. Ya. Que todos los profes han usado distintos medios de comunicación. Ok. Profe. Diga. Entonces, ¿cómo va a ser? Me colgué un poquito. ¿Vamos a avanzar ahora esto en la clase? ¿Y tenemos plazo hasta la otra semana? Sí. Ya. Perfecto. Exacto. Bien. Sigamos. Ya miramos entonces cómo fue lo que estaba haciendo Camins y ahora tratemos de ver cómo sería el análisis usando el modelo de tópicos. Mira. en este caso vamos a usar la matriz vamos a usar cada un vector a eso. O sea, ya no vamos a usar este FIDF sino que vamos a usar exactamente la frecuencia de aparición de cada término del vocabulario en cada texto analizado. Pero vamos a hacer algunos ajustes iguales, como que un término que aparece solo una vez en algún texto no será considerado vocabulario, por eso el BIN DF igual 2. Ahora usted, eso es discutible, podría ser que fuera una palabra súper importante. Entonces, todas estas decisiones que uno va tomando en hacer análisis de texto son cosas a revisar y a iterar. O sea, eso es como por omisión. Supongo que una palabra que aparece poco no es importante, pero a lo mejor sí lo es. Y por otra parte, una palabra que aparece en el más del 95% de los textos tampoco la vamos a considerar como parte del vocabulario. Esto también tiene el sentido de disminuir la dimensión del problema. Y el conjunto de stop work es el mismo de antes, que también es posible de definir, por supuesto. Bien, entonces, ahí está como una función para definir las stop work. ¿Qué se llama? Bueno, o sea, el stop work y el print stop work, no sé, ¿para qué lo estamos usando? Parece que no lo estamos usando aquí. Ah, sí, lo estamos usando después para definir los tópicos. El print stop work es una función que se define para mostrar los primeros, las palabras más frecuentes en cada tópico. ¿Bien? Hay esas funciones raras de Python, ¿cierto? Que ordenan las primeras, las primeras n. Y, entonces, count vectorizer y el diccionario entonces son las características de este vectorizer. antes de hacer la iteración podríamos y luego viene entonces la estimación del modelo tópico usando varios variacionales. ahí tenemos los parámetros vamos a usar vamos a vamos a usar la perplexity una medida cierto de en tópicos lo que entrega es bueno pueden googlear pero perplexity lo que hace es calcular genera tomas de los datos una parte para hacer el ajuste y otra parte para probar de test como típico y la perplexity entonces es la probabilidad en función de la probabilidad es el logaritmo de la probabilidad predictiva de los datos que no entraron en el entrenamiento ¿bien? y entonces en el fondo mayor la probabilidad quiere decir que mejor es el el método porque es capaz de de funciona bien con datos que no fueron usados en el ajuste ¿bien? entonces la mayor perplexidad mejor mejor el modelo obviamente se aumenta el número de tópicos también naturalmente aumenta la perplexidad ¿bien? porque va a ser más ajustado el modelo o sea siempre mayor número de parámetros permite mejores ajustes entonces a pesar de que aquí es usado como un mecanismo de para decidir el número de tópicos no es tan siempre tiene esta este sesgo de que igual que en el agrupamiento mayor número de tópicos en general es mejor el ajuste ¿bien? y lo otro es que perplexidad se ha demostrado que tampoco es demasiado coherente con las interpretaciones de tópicos que hace un ser humano entonces la próxima sesión también vamos a ver otras medidas de calidad de los tópicos ¿bien? pero para empezar esto es una buena alternativa bien entonces al correr el modelo nos entrega esa curva para la perplejía perdón ¿puedo explicar de nuevo qué es la perplejidad? la perplejidad es la tú divides los datos en datos de ajuste y datos de test y entonces ajustas tu modelo te da una cierta distribución para cada uno de los parámetros que están colocados en el día y luego con esos valores calculas la probabilidad de los datos nuevos de los datos de test y esa es la perplejidad una función de eso en verdad ya porque si la perplejidad va de 1500 a 1250 es una probabilidad pero no recuerdo exactamente qué es el logaritmo o algo pero es una función lineal monótona en la probabilidad ¿bien? entonces a mayor propiedad mejor el modelo ahora cuando aumenta el número de tópicos obviamente es mejor el número de modelos ¿bien? o sea es mejor el modelo pero bueno esto no es número de clase el número de tópicos copiar el mismo de nuevo si aquí tuviéramos un codo ese codo uno lo podría usar como posible valor para el número de tópicos pero insisto que esta medida es lo mismo que pasa con la medida que tenemos acá arriba para el camis es referencial y solamente si los datos si hay realmente una distinción al hacer la curva una coda evidente entonces se puede usar como medida en realidad aquí el codo tendría que ser al revés para que fuera útil ¿bien? porque a mayor valor mejor ¿bien? entonces si si tuviéramos curvas en este sentido uno podría decir ese valor en el codo no sé pero esta curva no me sirve para hacer ningún no tiene mayor valor para efectos de distinguir el número de tópicos bien esa era la pregunta 4 de hecho y aquí vamos a también imprimir este eje ¿cómo se llama para ver el número de de la dimensión que tenemos datos ahí lo hacemos acá shape yo quiero mostrarles que en este caso cierto como sacamos todas las palabras que aparecían solo una vez y las que aparecen en más del 95% de los documentos disminuyó bastante el vocabulario ¿ya? eso puede ser bueno o puede ser malo o sea también de nuevo esos son criterios que uno tiene que ir cuestionándose cuando va haciendo los análisis a continuación entonces obtenido el modelo viene como como leemos el modelo ¿ya? y aquí tenemos entonces profe hay una diferencia que no entendí bien en que en que las dos partes donde define la LDA en la primera parte la perplejidad le da como max iter 10 y ahora le da max iter 100 ¿dónde está eso? ahí ahí dice por ejemplo no sé si estoy viendo ahí dice max iter 10 por ejemplo ¿cierto? ya y abajo lo define de nuevo pero le pone max iter 100 entonces no sé qué cambia ahí no sé si va a cambiar el resultado no no seguro porque tiene más iteraciones este max iter 10 yo creo que lo pusimos porque como estábamos dentro de un ciclo y era como para andar rapidito a lo mejor si le ponemos 100 acá yo habría que mirar el método variacional qué significa cuál es el valor por emisión de max iter y ver y ver qué relevancia tiene pasar de 10 a 100 ¿ya? el default es 10 ¿ah? el default es 10 el default es 10 ¿ya? sí pero hay que eso lo vamos a ver un poco como yo profundí a la sesión próxima que significa una iteración dentro del variacional lo que uno está haciendo es una maximización entonces no sé si a mí me parece que 10 en principio no es una maximización por iterativa digamos no sé me parece que bien como bien bien nada en todo caso ponerle más significa que llega a un resultado más debería ser más cerca del equilibrio o sea aquí lo volvemos a hacer solamente con el con el número de tópicos que decidimos ¿ya? en este caso fue 3 supongo ¿o no? sí le pusimos el mismo arriba ¿ya? y entonces en esta parte hacemos una vez obtenidos los tópicos lo primero que estamos graficando acá es por cada tópico no me acuerdo cómo está la matriz que está graficada acá veamos hasta la distancia distribución de tópicos en todos los documentos entonces ponemos lo que estamos graficando acá es la probabilidad del tópico 1 del documento 1 la probabilidad del tópico 2 en el documento 1 etc ¿ya? ya está raro me gustaría sumar 1 así está bien el documento 1 claramente está asociado al tópico 1 ¿ya? 0.99 y los otros son valores pequeñitos ¿ya? entonces la suma hacia el lado es 1 entonces estas son las probabilidades de la distribución de los tópicos dentro de cada documento que queda después del ajuste ¿sí? después tenemos la distribución de los documentos o sea aquí ya empezamos a homologar con agrupamiento ¿bien? porque entonces a cada tópico le asociamos le asociamos un perdón a cada documento le asociamos un tópico y me queda esta distribución ¿ya? de los 100 documentos no sé por 40% está asociado al tópico 0 con esta definición que acabamos de hacer que es el está escrito aquí en el código que es el tópico con mayor probabilidad dentro de ese documento ¿ya? no es que ese documento tenga solamente ese tópico es el que tiene mayor probabilidad ¿ya? y enseguida tenemos un caso particular ¿cierto? aquí la distribución de tópicos en el del documento 100 creo si no me equivoco que se habíamos impreso no del 98 ¿ya? como cualquiera digamos y luego tenemos las palabras por tópico el primer plot es como en general ¿cierto? de todos los documentos sí y el segundo es de un ejemplo en particular exacto ya y luego tenemos las probabilidades de las palabras o las frecuencias de las palabras dentro de cada tópico ¿ya? carabinero carabinero 41 etc ¿ya? entonces me da la importancia de de las de las palabras las probabilidades en fondo la distribución pero las primeras 20 en este caso más probables dentro de cada tópico ¿ya? y este sería el equivalente pero más informativo que lo que teníamos en el en el camino ¿cierto? porque nos da nos da una probabilidad para cada para cada palabra o una frecuencia de aparición en este caso ¿ya? la primera era la que el mismo grupo ese que tenía que ver con investigación y carabineros este otro que tenía que ver con con cosas más políticas gobierno y aquí este otro con del del accidente de la profe digamos si uno encuentra por ejemplo analizando esos grupos de palabras porque como en mi curva yo vi un codo cerca del 6 entonces le puse 6 pero analizando las palabras hay algunas que no le encuentra tanta relación porque por ejemplo bueno el primer tópico sí está clarito está con persona encontrar información emergencia incendio bombero viña barco como que se entiende bien el tópico el segundo también dice penal servicio presidente excepción fuerza defensa arma ley derecho constitucional que también está bien pero aquí aquí está lo de la fach también está clarito pero que hay uno que no entiendo bien porque tiene que ver con proyección fernanda ¿quieres compartir para mostrarlo? sí mejor yo creo que sí a ver voy a compartir mejor aquí ¿se ve cierto? sí este es el de la Fernanda que no te parece raro? sí este es el de la Fernanda porque dice proyección entregar informar ámbar IPOM IPOM es el informe de la política monetaria algo así eléctrico diciembre crisis banco cazar año entonces este por ejemplo no me no me calza muy muy claro a ver muéstralo de nuevo este de aquí está bien pero muestro que no te convence mucho si te fijas año es la que tiene más frecuencia dentro de todas entonces a lo mejor hay hay que tomar ese hilo ah ya o sea con el fondo esto tiene que ver tiene que ver más con claro como que es la que año y cazar y banco serían como ah ya como las palabras más dentro de la si es que es necesario hacer interpretación esto que estamos hablando ahora es como el gran tema en todos estos análisis no supervisados como como le damos como estimamos finalmente la calidad de los tópicos que estamos descubriendo bien este sistema va a estar claro y este acusación constitucional ministro de derecho parlamento senado mano chile cámaras está bien ya entiendo lo entiendo super y luego hacemos lo mismo o sea una vez que tenemos este fue el análisis de tópicos a secas y ahora pasamos a hacer el análisis a transformarlo en grupos ya con esto de los máximos tomando cierto para cada noticia el máximo del tópico como el tópico asociado a esa noticia y nos queda ese gráfico cierto de los distintos tópicos ya aquí cierto en este for estamos tomando como tópico para cada noticia el mayor el tópico de mayor probabilidad ya y ahí queda la distribución de grupos en el fondo ya en los tópicos de grupos o sea estamos asociando grupos con tópicos también bueno la pregunta es ¿cómo se comparan los resultados con los de camis? bueno más allá de este gráfico uno tendría que ir y hacer como el uno a uno cuáles cuáles noticias quedaron en el mismo grupo o no y por qué está así y esta otra no uno podría entrar a análisis de ese estilo acuérdense que aquí los tópicos no son no tienen exactamente los mismos números que los grupos que hicimos en camis o sea están un poco invertidos ¿no? porque de la investigación el más confuso es el que es el primero después el más político es el uno y el de está justo o sea están cambiados los índices ¿ya? entonces a la hora de hacer las comparaciones hay que fijarse en eso pero además hay que podría ser una buena idea ver qué noticia que hay grupos distintos según estos dos modos de hacer el agrupamiento de algún modo ojo sí que lo que nosotros estamos haciendo aquí al tomar solamente el máximo de la probabilidad del tópico es ¿no se llaman? estamos tomando parte del modelo de tópicos ¿no? estamos como simplificando sus resultados ¿no? por ejemplo podría ser que al tomar el máximo y resulta que un tópico tenía 45 y el otro por ciento de probabilidad y el otro 42 no sé entonces queda el de 45 y en realidad la probabilidad de que el documento pertenecer al otro tópico era bastante probable igual ¿ya? al hacer esta simplificación podemos estar perdiendo información pero la estamos haciendo exclusivamente para poder tener un criterio de comparación con cambios bien después tenemos el modelo el bien aquí no estamos no usamos estrategia para mirar distintos grupos porque en general este tiene es más pesado en términos de cálculo numérico entonces podríamos estar mucho rato liberando pero si ustedes tienen tiempo lo pueden hacer y aquí bueno está impreso un poco para que vean cómo va iterando el algoritmo se imprime entonces el log de la similitud que es el criterio de parada para el algoritmo aquí en este gráfico uno ve claramente que ya después de la iteración 20 ya ya estamos más o menos en equilibrio esto es equilibrio en GIFSAMPLES ya en la medida que no haya una tendencia a crecer o a desgrecer sino que como puede ver como una media de estos valores entonces dice que estamos en equilibrio aquí quizás uno podría decir una pequeña mucha variaza ya entonces ¿qué más había acá? ahí están los tópicos con sus 15 primeras palabras creo lo más frecuente y nos encontramos más o menos con los mismos tres grupos ¿cierto? luego hacemos lo mismo respecto de las frecuencias la frecuencia de los tópicos en todos los documentos y después en un documento en particular fíjense que aquí en el otro en el ajuste aparecía un solo uno con mayor probabilidad acá aparece una aparece para un mismo documento si tenemos una distintas probabilidades de los distintos tópicos ahí está la frecuencia de las palabras dentro de cada tópico y por último la transformación en agrupamiento bien eso es grosso modo escucho sus preguntas o comentarios detalles algo que no se entienda yo pasé súper por encima de cada código pero obviamente pueden haber cosas en los códigos que no se entiendan y me dicen yo volví más arriba al principio porque me di cuenta de la parte donde vimos qué noticia pertenecía a qué tópico tenía un tópico que tenía una noticia entonces fue como no esto está raro ¿y cuántos tópicos habías definido? seis porque supuestamente yo había visto un codito ahí pero y volví a la parte de arriba el tema es que le puse más valores para que sea a la iteración digamos al rango pero la línea no es tan no es tan no tiene un codito todo tan visible digamos o sea es bastante recta la curula sí de camins porque volví arriba o sea a la decisión de claro sí, perdón entonces volví a tirar el el algoritmo y ahora yo voy a elegir cinco pero voy a probar porque todo no ya yo sugiero que cuando lo que quiera de tiempo trabajen en el en todas las preguntas en literar cómo está haciendo Alfredo y yo les escucho las las dudas o las formas resoluentes de todos aquí ¿no? yo creo que es bastante asible factible hacerlo en este rato yo creo aprovechando que usted está aquí para las dudas así que lo sentito mejor ahora que después voy a parar para las dudas las dudas Gracias.